Según los arqueólogos, en el momento de la erupción del Vesubio, Pompeya contaba con una población de unos 15.000 habitantes y a día de hoy han sido localizados cerca de 2.000 cadáveres. Hola a todos y bienvenidos a este vídeo. Antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal y a que actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Hoy os traigo la segunda parte del vídeo de datos curiosos sobre Pompeya. Si no has visto la primera, no te preocupes porque voy a dejarte el vídeo aquí debajo, en la cajita de información. Y ahora sí, vamos a comenzar. El cuerpo de los pompeyanos. Probablemente lo que más nos sorprende cuando visitamos Pompeya es el estado en el que se encuentran los cuerpos de los fallecidos. ¿Por qué tienen ese aspecto tan extraño como si se tratase de bloques de piedra? Una de las grandes leyendas urbanas que circula por la red habla de que los cuerpos se quedaron petrificados por la lava, pero lo cierto es que estas estructuras son coberturas de yeso que protegen en su interior al esqueleto del fallecido. El arqueólogo Giuseppe Fiorelli, en el siglo XIX, mientras trabajaba en Pompeya, detectó unos huecos en el suelo que se correspondían con los huesos de víctimas del Vesubio. Sobre estos huesos, la tierra se había fosilizado, dejando un hueco en su interior. Fiorelli rellenó el hueco con yeso y obtuvo un molde del difunto con su esqueleto atrapado en el interior y perfectamente conservado. A esta técnica se la conoce como el calco. Hace 18 siglos que murieron, pero son criaturas humanas, agonizando. No es arte, no es imitación, son sus huesos, las reliquias de su carne y de su ropa mezcladas con yeso. Es el dolor de la muerte que se apodera del cuerpo y de la figura. Luigi Settembrini, 1863. Si os interesa conocer con más detalle en qué consiste esta técnica y queréis que os hable de los trabajos del arqueólogo Fiorelli, decídmelo en los comentarios y os prepararé un vídeo hablando solamente de este tema. El Pompeiano y la Roca Esta es probablemente una de las historias más conocidas de Pompeya que circula por la red. A raíz de las fotografías que os muestro en pantalla, en las que se observa un esqueleto cuyo cráneo parece que fue aplastado por una enorme piedra de más de 300 kilos de peso, se formó un relato en internet que cuenta la historia de un Pompeiano que mientras huía despavorido de la lava del Vesubio, fue golpeado de forma descomunal por una enorme piedra que le causó la muerte de forma inmediata, ya que le separó el torso del resto del cuerpo. Se piensa que debía tener alrededor de unos 30 años y se le bautizó como el fugitivo al estar huyendo de la erupción. No obstante, gracias al estudio que se le practicó, se sabe que esta persona falleció por asfixia debido a los flujos piroclásticos de la erupción, es decir, una mezcla ardiente de gases venenosos, lava y partículas provenientes del Vesubio. Según se cree, la piedra, que probablemente fuese la jamba de una puerta, impactó sobre él después, cuando ya había fallecido. Los huesos se conservan en un estado de conservación tan extraordinario que se ha podido observar que padecía lesiones en la tibia debidas a una infección ósea y que probablemente estas lesiones le provocaron dificultades para caminar y le impidieron escapar de la violenta erupción. El saquito misterioso La historia del fugitivo no termina con el misterio de la roca en su cabeza, ya que en el esqueleto los arqueólogos hallaron los restos de un pequeño bolso o saco que el hombre apretaba contra su pecho. Tras realizar un examen preliminar, descubrieron que contenía 20 monedas de plata o denarios y dos de bronce o ases. Los expertos creen que esa cantidad de dinero habría sido suficiente para mantener a una familia de tres miembros durante al menos dos semanas. La mayor parte de las monedas son de época republicana, fechadas a partir del siglo II a.C. Una de las monedas republicanas más tardía es un denario legionario de Marco Antonio, muy común en Pompeya, con la indicación de la XXI legión. Entre las pocas monedas imperiales que han sido examinadas, hay un probable denario de Augusto, el primer emperador romano, y dos denarios de Vespasiano. ¿Quién era este señor? ¿Qué le había pasado? ¿Y por qué llevaba estas monedas con él? Todo hace pensar que simplemente era un ciudadano más, que intentó salvarse, llevando consigo el poco dinero que le quedaba para sobrevivir. Pero lo cierto es que su verdadera identidad sigue siendo un misterio y las hipótesis son muy variadas. Tesoros todavía ocultos Aproximadamente un tercio de la ciudad de Pompeya no ha sido todavía excavado y, a diferencia de Herculano, esta zona no está cubierta por nada. Entonces, ¿por qué se ha dejado esta parte sin investigar? La respuesta es sencilla, y es que los expertos han decidido que es más conveniente preservar esta zona para estudiarla en el futuro, cuando los métodos de investigación sean más sofisticados. Ya que los trabajos arqueológicos no consisten solo en buscar y encontrar enigmas, sino también en preservar y garantizar la correcta conservación de los restos encontrados. No obstante, como todos sabemos, en Pompeya se sigue trabajando, y es que a día de hoy se está excavando nuevamente en las zonas ya estudiadas. De este modo, se puede estudiar los niveles más antiguos del terreno, ya que debajo de Pompeya hay muchas otras Pompeyas sepultadas desde su fundación en el siglo VI a.C. De este modo, pueden reinterpretarse las excavaciones hechas en los siglos XVIII y XIX, y corregirlas o mejorarlas con los medios que tenemos actualmente. Pompeya jamás dejará de sorprendernos, y es que, bajo sus restos, se esconden todavía cientos de misterios esperando a ser revelados. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Me despido ya de todos vosotros, y os veo muy pronto en un próximo vídeo. I can see you from behind You can hear me in your mind